Hola amada familia, hoy es tiempo de cuidar, de cuidar lo que Dios nos ha regalado. La palabra del Señor dice en Isaías capítulo 46 versículo 4 Aún en la vejez cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. El Señor promete cuidarnos a nosotros y a nuestras familias en todo tiempo, porque somos sus tesoros. Así yo también te invito hoy para que tú cuides lo que Dios te ha regalado, una esposa, un esposo, unos hijos, una familia, lo que Dios ha puesto en tus manos, cuídalo. Por favor que el Espíritu de Dios derrame sobre ti amor por ese tesoro, porque los tesoros se cuidan y se guardan. Así nosotros cuidar lo que Dios nos ha dado. Yo no sé qué es lo más valioso para ti, pero lo más valioso para Dios es tu vida. Así que tú también como Dios te cuida de día y de noche, tú cuida lo que Dios ha puesto en tus manos. Te invito para que oremos este día y le demos gracias al Señor, porque Él nos guarda y nos cuida. Desde la cuna y hasta la vejez, Él nos cuidará. Señor, te damos gracias en esta hora por tu amor y tu misericordia. Y gracias porque tu cuidado siempre está con nosotros. Gracias por cada familia que nos escucha, Señor. Permite que cada uno de ellos pueda sentir el amor tuyo y como tú has cuidado de cada uno de ellos. Y seguirás cuidando de generación en generación, Señor. Quitamos toda carga y todo peso de preocupación de cada familia, todo afán y todo lo que no es tuyo, Señor. Decretamos tu vida, tu presencia, Señor. Y ponemos bajo tu cuidado, Señor, nuestras vidas, nuestras familias, nuestros bienes, todo lo que nos has dado, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a seguir siendo buenos administradores y a cuidar de las cosas hermosas que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Hoy te bendecimos, te adoramos y una vez más oramos por todas las personas que nos escuchan. Que continúen disfrutando de este domingo precioso. Un abrazo.